Música 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 mañana para revetirle un poco de mañana se chava a ser secueca ue el eje o le la camoche ya ue y ni me va a dar porras de la parte ue tabachakari ya roba tabachakari ya roba ue tabachakari ya roba ue tabachakari ya roba ue tabachakari ya roba ue tabachakari ya roba tabachakari ya roba ue ta ue 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 Que le huele a la carna Que le huele a la carna Que le huele a la carna ¡A ver la calle! ¡A ver la calle! ¡A ver la calle! La orilla Tawajaka Kichitaka Tawuri Tawajaka Kichitaka Libula la gaiya Libula la gaiya Tawuri Tawajaka Gimiro aloji ya Tawajaka Gimiro aloji ya Gimiro aloji ya